En aquellos días, María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel de Espíritu Santo y, levantando la voz, exclamó, ¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. ¡Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá! María dijo, Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus cieles, de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos tres meses, y volvió a su casa. Dos mujeres sencillas, con el corazón abierto y herido por el amor, que con palabras y gestos, testimonian la vida que han recibido, en un lenguaje común, el lenguaje del Espíritu. Dios ha gestado la vida en ellas, cuando era racionalmente imposible. Él es así. Su grandeza no se revela tanto en sus grandes gestas, como en su capacidad de abajarse, y tocar el corazón de sus criaturas más pequeñas. Es lo que canta María. María, las maravillas de un Dios, que se goza en cambiar el orden social del mundo. Pone sus ojos en los sencillos, en los que no cuentan ni tienen voz, y su fidelidad y misericordia no tienen límites. ella, María, es sólo la humilde sierva del Señor, aquella que reconoce que la mirada de Dios, la ha revestido de grandes dones. La asunción es el triunfo de la vida sobre la muerte. La asunción es el triunfo de la vida sobre la muerte. En María es ya nuestro triunfo. La asunción es el triunfo de la vida sobre la muerte. Escribe Teresa de Lisier Al verte ir presurosa a tu prima Isabel, de ti aprendo, María, a practicar la caridad ardiente. En casa de Isabel escucho de rodillas el cántico sagrado, oh reina de los ángeles, que de tu corazón brota exaltado. Me enseñas a cantar los loores divinos, a gloriarme en Jesús, mi Salvador. Tus palabras de amor son las místicas rosas que envolverán en su perfume vivo a los siglos futuros. En ti el Omnipotente obró sus maravillas. Yo quiero meditarlas y bendecir a Dios.